Amigos, este vídeo es una colaboración publicitaria con la nueva colección de Super Teens ¿Estáis listos para jugar al nuevo juego de cartas de Super Teens? ¡Sí! ¡Sí, guapí! Vale, la carta que haz un en el centro Vale, ahora elegid vuestro Super Teens Yo elijo este Yo este Vámonos de vacaciones Haz vivir mil emociones ¿Ya tenéis todo vuestro Super Teens? ¡Sí, guapí! ¡Han picado la puerta! ¡Ya voy yo! ¿Quién será? ¡Seguro que es el cartero Paco! Lo juego desde aquí Vale, familia, esperadme que enseguida regreso No te preocupes, mamá, te esperamos viendo los nuevos capítulos de Super Teens En el canal de YouTube Magic Box en Español ¡Hola, mamatube! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos, mamatube! ¡Hace bastante calor! ¿Y no hace usted vacaciones, cartero Paco? ¡Vacaciones dice, mamatube! ¡Los carteros nos debemos a nuestra profesión! ¡Cartero Paco! ¡Cartero Paco! ¡Mire! ¡Es el hacker! ¡Y se lleva un paquete! ¡Oh, oh, oh! ¡Pirado! ¡Oh, oh, oh! ¡El hacker! ¡Se ha llevado una caja de Super Teens! ¡Alerta, chicos! ¡El hacker ha robado una caja de los nuevos Super Teens! ¿Qué? ¿El hacker? ¡Mamá ha dicho que el hacker ha robado los nuevos Super Teens! ¡Se lo tenemos que impedir! ¡Esto es una misión de rescate! ¡Vale, Mikkel! ¡Vamos a por el hacker! Leo, ¿de dónde has sacado ese casco de bombero? ¿De qué casco hablas, Mikkel? ¿Qué? ¿Juraría que tenías un casco? ¡Bueno, no me hagas caso! ¡Vamos! ¡A por el hacker! ¿Dónde está ese hacker? ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Oh, no! ¡Los hermanos Super! ¡Mira, Mikkel! ¡El hacker! ¡Oh, no! ¡Maldita sea! ¡Los hermanos Super! ¡Y llevan un casco de bombero y una gorra de policía! ¿Gordra de policía? ¿Casco de bombero? ¿De qué hablas? ¡Rápido, que se escapa! ¡De qué es el hacker! ¡Oh, no! ¡Te he rodeado! ¡Hacker, no puedes hacer nada! ¡Devuelvenos los nuevos Super Teens! ¿Seguro que no puedo hacer nada? ¿De verdad creéis los nuevos Super Teens? ¡Alto hacker! ¿Qué pretendes hacer? Si de verdad creéis los nuevos Super Teens, tendréis que rescatarlo. ¡Los nuevos Super Teens pasaditos por agua! ¡Vaya dilema, chicos! ¡Somos un equipo de rescate! ¡Tenemos que salvar a los nuevos Super Teens! ¡Vamos a por ellos! ¡Muy bien, equipo de rescate! ¡Yo me marcho! ¡Adiós! ¡Vale, Leo! ¡Comienza el primer reto! ¡Rescatar todos los Super Teens! ¡A ver quién consigue más Super Teens! ¡Vale! ¡Para mí este! ¡Yo este! ¡Yo este! ¡Rápido, Leo! ¡Te voy a ganar! ¡Este! ¡Este! ¡Yo este para aquí! ¡Y con esto ya hemos rescatado todos los nuevos Super Teens! ¡Si lo queréis ver, nos vayáis! ¡Leo, ¿vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Leo, tengo una idea! Ya que estamos aquí, ¿por qué no abrimos unos cuantos Super Teens debajo del agua? ¡Buena idea! ¡A ver quién le toca el mejor! ¡Comienzo yo! ¡A ver, Leo! ¿Y qué te saldrá? ¿Qué te tocará? ¡Y! ¡Y! ¡Oh! ¡Eh! ¡Esto es como un candado! ¡Oh! ¡Es uno cromático! ¡Qué suerte has tenido! ¡Oh! ¡A verlo! ¡Puma ya! ¡Eh! ¡Así brillantico! ¡Comenzamos fuerte, Leo! ¡Es uno cromático! ¡Es de la nueva serie de Super Teens! ¡Y es héroe! ¿Por qué, Leo? ¿Por qué es héroe? ¡Porque tiene los ojos blancos! ¡Bueno, ahora me toca a mí! ¡Venga, va! ¡Que me toca las burbujas! ¡Y! ¡Oh! ¡Una lata! ¡Es una lata de refresco! ¡Aquí lo tenemos! ¡Es una lata de refresco! ¡Y es héroe porque tiene los ojos blancos! ¡Os ha tocado a... ¡Logster! ¡Y Recitrius! ¡Segunda ronda! En la primera has ganado tú, Leo. Sí. Lo siento, he perdido. Pero ahora me toca a mí ganar. Te voy a ganar, que no te pasas. Y comenzamos con mis sobres. He de ganar para empatar. Sí. Algo malo, algo malo, por favor. Como sea algún plateado ya... ¡Oh! No me digas que eso es lo dramático. Creo que... Sí. Es una... Sí, sí, que lo es. ¡Es una gran mía! ¡Qué suerte tienes! Y es... Uy, es villano, creo. Es héroe, es héroe. Tiene aquí la H de héroes. Bueno, pero me toca a mí. Es mi turno. ¡Mi turno! Si me toca algún plateado, algún capitán o algo, puedo llegar a empatar. ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Qué mala suerte que tengo, de verdad! Tenemos a... ¡Sanifresh! Y Mighty Meal. Chicos, ¿estáis listos para ver las novedades de Super Team Rescue Force? ¡Sí! Comenzamos con el cómic guía. Aquí tenemos el cómic para ti, Leo. Y... ¡Oh! ¡Sobrecitos! Aquí tenemos el nuevo cómic guía de las aventuras Super Team Rescue Force. Aquí tenemos curiosidades de los nuevos Kazunkis y Super Teens. Vamos a ver qué trae el sobre. Vamos a ver... Y tenemos... El jet... ¡Metalizado! Y también tenemos... ¡Un Super Team cromático! Esta es una de las novedades. Los jet vienen separados en dos partes. Ya lo tenemos montado y aquí atrás hay unas palanquitas que despliegan sus alas. Y nos ha tocado un héroe Super Team cromático que se llama Fire Out. ¿Qué os parece la nueva pintura cromática? Es así como un efecto perlado. Ya tenemos el primer Super Team en su Rescue Jet. ¡Llega la hora del reto Super Team! Vamos a abrir sobre Super Team a ver quién encuentra los ultra raros. ¿Cómo que los? Sí, mamá. ¿No lo sabes aún? En esta colección tenemos dos ultra raros. El Peroder y Moon Archaos. Chicos, yo quiero verlos. Este huele a ultra raro. Y este también. Pero ¿cómo notáis el olor? ¿No? Esto no lo noto. ¡Ah! No es ultra raro, pero mira. Tengo un cromático. ¿Qué suena? ¡Vaya! ¡Yo! ¿Y yo qué pasa? Yo nada, ¿no? Oye, Brunito. ¡Hola, Brunito! ¿Qué has encontrado? ¡Oh, no! ¿A verlo? ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad, chicos, lo que acaba de encontrar Brunito, eh! Vale, vale, vale. ¡Mirad lo que acaba de encontrar! A ver, a ver, a ver. ¿Alguien me puede explicar cómo Brunito tiene tanta buena suerte? ¿Qué? ¿El dorado el día del primer? ¡El tren dorado! Chicos, os ha dado una paliza Brunito, eh. ¡Esta roca la gana Bruno! ¡Rail Runner! ¡Rail Runner es un capitán dorado y es un super raro! ¡Qué suerte ha tenido Brunito! Y nos han tocado dos héroes cromáticos. ¡Héroes porque tienen los ojos blancos! Sí, sí. Mega Nois es el que me ha salido a mí y tiene los ojos amarillos. O sea que es un villano. Seguimos con estas cajitas que incluye un super team más un risk you jet. ¿Elegir? Este mismo. ¿Y tú? A ver, ¿quién encuentra uno de los risk you jet dorados? ¡Oh, chicos! No me digan. No tengo el risk you jet dorado, pero... ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Un super team plateado! ¡Ah! ¡Ah! Yo tampoco tengo el risk you jet. ¡Yo tampoco! ¿Y tú, Brunito? ¿Tú? ¿No? ¡Queso! Dice que es un queso. Este es un sándwich. A mí me ha tocado a Melon Loll. ¡No mal, chicos! A Brunito Best Buy. Yo tengo el capitán Han Raon. ¿Y a mí? Shark Face. Es hora de ver los nuevos Kazoon Kids. Los Kazoon Kids son niños a los que Neon Blast los ha convertido en mitad objeto, mitad niño. Así que yo elijo este. Yo el rojo. Yo el rojo. ¿Tú ese? A ver, Brunito. ¿Cuál eliges? Venga, va. No se decide. ¿Qué es el rojo? ¿Ese? Venga, va. Vamos a ver. Y aquí tenemos el sobre. Donde tendremos al Kazoon Kid. Venga, veo que queremos verlo. ¡Venga, venga! Chicos, este mola un montón. ¡Mirad! Kazoon y Moni Mon. Son villanos porque tienen los ojos amarillos. Venga, vamos a ver toda la cole. Este es Watermax con Fire Out. Vampire con Burnando. Tom Lickin con John Joy. Break Mania con Drill Max. Starlock y Lockster. Recordad que cada villano tiene a su héroe. El cargado es un héroe y la bolsa de dinero es un villano. Estos dos forman pareja. Recordad, en la guía tenemos todas las parejas. Chicos, y hablando de parejas, a ver si encontramos la pareja de ultra raro. ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡A mí primero! ¿No me va a salir a mí? A Brunito seguramente. ¡Oh, uno plateado! ¡Oh, un carajo! ¡A mí no! Chicos, quien encuentre el primero ultra raro gana. Por ahora nada, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Yo no puedo ganar. ¡Ah, venga, que tarda! ¿Me tenéis a mí todo el rato con la cámara? A ver si vale de tanta suerte que al primero le va a salir a él. ¡Oh! ¿Cómo? A ver, a ver, no puede ser. Tú como a Brunito, ¿no? Es imposible, Eva. A verlo. Es mentira. ¡Me ha tocado! ¡Tacho, tacho, 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 tacho! ¡Aquí lo tenemos! ¡Es lucha raro! Yo me retiro, yo me retiro, me retiro como campeón. Yo te he dado a ti el sobre. A verlo, solo quiero verlo, a verlo. ¡Hola, mamá! ¡Oh! 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 Es súper bonito, ¿eh? ¡Se lo ha tirado viendo! ¡Hola! ¡Que se lo lleva! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola, Brunito! ¡Qué chulada! ¡Os presento al ultra raro en penorde! ¡Wow! ¿Qué os parece? Muy bien, seguís buscando, ¿eh? Seguís buscando. ¡Hombre, claro! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Mira, tacho! ¡Mira! ¡Mira lo que bonito es! ¡No, no! ¡Munarchaus! Ya tenemos la pareja, la luna y el sol. ¡Qué suerte tenéis! ¿Me dejáis un sobre? A ver si lo puedo abrir con estas patitas. Toma, mi chino. ¿Quieres un sobre? Trae para acá. A ver si me toca uno bueno. Te lo abro. Y te ha tocado bien un sándwich. ¡Ah! Si el triatún me lo como. ¡Vamos a ver la lata! ¡Wow! A ver que me toca. ¡Wow! ¡Un patín! Y... ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Mirad qué quad más chulo! Como de costumbre, en la lata nos vienen cinco Super Teens exclusivos con una pintura metalizada muy, muy chula. Y estos son los cinco Xtreme Riders. Un quad, una canoa, una lancha motora, un ala delta y un patinete. ¿A ti cuál te gusta, hermanito? El barco. ¿El barco? Y nos falta encontrar el. ¡Risky jet dorado! ¡Para mí! Yo voy a encontrar el de los héroes. Pásame a mí uno, pásame a mí uno, a ver si hay suerte. A ver qué será. A ver qué será, Bruno, qué será. ¿Qué le ha tocado? Sí, ¿qué ha salido? Es que se pone contento siempre. ¿Qué le ha tocado, qué le ha tocado? ¿Tu papá cómo lo llevas? Vamos a ver. Como podéis ver, hay diferentes modelos y también podemos subir a nuestros Cazoon Kit a los Rescue Jet. A ver... ¿Qué te ha tocado? Leo, no me digas. Veo algo dorado. ¡Oh, no puedo! ¡Ahora ya! ¡Hala! ¡Qué suerte ha tenido! Está nervioso y todo. No puede. ¡Ah! Se ha caído. Se cae, ¿eh? Se cae. A ver. No, 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 no. A ver, Leo. Qué bonito es, ¿eh? Y la otra, ¿eh? ¿El de Villano? ¿Cómo va? Es nervioso. ¿El héroe no o el de Villano? Es el héroe, ¿por qué pone una H? Vamos a montarlo. Me lo dejo. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El peor de él se va a subir al trono del rey del héroe. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dorado! ¡Proma, ya! ¡Ábrele las alas! ¡Wow! ¡Qué más bonito que eso, Leo! ¡Wow! Este me lo podrías regalar a mí, ¿no? ¡No, no, 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 no! Por mi cumpleaños. A ver, a ver. Mi tesoro. ¡No! ¡Eh! ¡No! Mi tesoro. Pero se está quedando hasta el supertine también. ¡Eh, eh, el supertine. ¡Qué más bonito que eso, Leo! El supertine era mío, ¿eh? Pues creo que lo has perdido, lo siento. ¡Oh! ¡Eh! También me... ¡Ay! ¡Eh! ¡Ese es mío! Una hora después... ¡No veas la que tenéis aquí liada, ¿eh? La de supertine que habéis abierto hoy. Bueno, papá, no te preocupes. Tenemos la colección. Eso es lo que buscábamos. Aquí está la colección entera, ¿no? Y yo estoy súper entretenida porque me encanta organizarlo. Mi tesoro. ¡Mi tesoro! ¡Oh! 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 Chicos, la joya de la colección. Tenemos a Emperother y Moonarchaus en los Riscos Jet Dorados. ¡Morían, eh! ¡Solo mío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy, uy, 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 uy! Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy de Super Team y la nueva colección. ¿Qué te ha pasado, Bruno? ¡Uy! ¡Uy! ¡Me ha salido otra cosa! ¿Qué os ha gustado más? ¿Emperother o Emperother? Yo prefiero Moonarchaus. A mí me gusta Moonarchaus. A mí me gusta Emperother. Hasta aquí el vídeo de hoy, no olvides darle like, al me gusta, y al compartir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué tiene, Bruno?